Esta noche nació el niño entre las canchas y el hielo ¿Quién pudiera, niño mío, vestirte de gersi un pelo? ¡Alegria, alegría, alegría! ¡Alegria, alegría, que por ser! Esta noche nació el niño, la portará a ver el ver ¡Alegria, alegría, alegría! ¡Alegria, alegría, que por ser! Esta noche, esta noche nació el niño, la portará a ver el ver ¡Alegria, alegría, alegría! ¡Alegria, alegría, que por ser! ¡Alegria, alegría, alegría! ¡Alegria, alegría, que por ser! Esta noche nació el niño, la portará a ver el ver ¡Alegria, alegría, alegría! ¡Alegria, alegría, que por ser! Esta noche nació el niño, la portará a ver el ver ¡Alegria, alegría, alegría, que por ser! Esta noche nació el niño, la portará a ver el ver ¡Alegria, alegría, 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 alegría! ¡Alegria, alegría, alegría, alegría! Esta noche nació el niño, la portará a ver el ver Gracias.